La Nación ha transferido casi 7.000 millones de pesos a Vialidad y en total ese señor, o mejor dicho el Ministerio que está a cargo de ese señor que está sentado aquí, ha transferido en estos años en distintas obras, en viviendas, no estoy hablando de educación ni nada, el Ministerio de Planificación Federal en materia de obras de infraestructura incluida la obra del Interconectado que fue de 5.000 millones, 20.000 millones de pesos en obras de infraestructura a la provincia de Santa Cruz, donde también obviamente hemos fondeado a Vialidad Provincial, hemos fondeado al IDUV y se han podido construir obras como la del aeropuerto también de 28 de noviembre. 5.000 millones, un poquito más la obra del Interconectado para toda la provincia de Santa Cruz que estamos inaugurando hoy. Pero yo quería, ya aprovechando que está ahí el señor Ministro de Defensa, contarles también que se ha decidido hacer una importante inversión para... No me quiero olvidar, como lo veo Agustín ahí, no quiero olvidarme de decir que también en Río Gallegos vamos a hacer una importante inversión en el Hospital Militar de Río Gallegos de 5.795.000 pesos. Hoy estamos en un hito histórico, sin lugar a dudas. Yo empecé contando esto que Máximo me decía, anoche se nos cortó de vuelta la luz. Pero ¿sabés qué le digo? Anoche fue un corte virtuoso porque entre la una de la madrugada y las tres de la madrugada del día viernes se hizo la operación que conecta definitivamente a Río Gallegos con el Sistema Nacional de Electricidad. ¡Qué orgullo, qué alegría! Argentina conectada desde la Quiaca hasta el extremo sur del continente, porque Río Gallegos somos el extremo sur del continente, después de nosotros viene el estrecho y nos caemos al mar. ¡Qué alegría! Y en estos años hemos transformado el sistema de transporte, no solamente porque en el año 2003 teníamos 9.100 kilómetros únicamente de transporte de energía y hoy tenemos 14.131 kilómetros. Hemos construido en la década más de 5.000 kilómetros de transporte de alta tensión. Lo importante que es para nosotros aquí en Santa Cruz las cosas, ¿no? Este interconectado, este que no se corte más la luz, que además esto pueda traducirse en los mismos beneficios que tienen otros habitantes del país en cuanto a subsidios en las facturas. Ustedes saben que había últimamente cortes permanentes aquí en Río Gallegos y bueno, ahora estamos interconectados. También la gente del 28 de noviembre y Río Turbio que va a poder tomarse un avión en su pueblo. Antes eran de tierra las rutas, la ruta 40, todo era tierra, pozo, y llegaba el invierno, nieve, agua y lluvia, y venir oír de Río Turbio 28 era una verdadera odisea. Primero cuando nuestro fue gobernador, interconectamos los pueblos de 28 de noviembre y Río Turbio, porque hasta para ir desde 28 a Río Turbio, que están a pocos kilómetros, el uno del otro era todo una odisea. Después conectamos a 28 y a Río Turbio con toda la Patagonia y con Río Gallegos y con el resto del país a través de las rutas nacionales. Y hoy le estamos dando conectividad aérea que van a poder tomarse un avión allí y ir a Mar del Plata, o a Bariloche, o a Buenos Aires, o a Río Gallegos. Así que es muy importante. Yo desafío, desafío a cualquier dirigente político argentino y todos los que están, han estado siempre en alguna parte, no han salido ninguno de un repollo, a que digan cuándo ha habido un gobierno más federal, más abierto en materia de infraestructura de obras. Y en las efectividades conducentes, como decía don Hipólito Yrigoyen, cuando vos aumentás la recaudación y las provincias tienen más coparticipación, cuando vos lográs obras de infraestructura como la conectividad de toda la Patagonia o la conectividad eléctrica de todo el Neanoa, cuando hacés las líneas de alta tensión que unieron al Comahue con el sur de Mendoza, a Mendoza con San Juan, cuando hacés las líneas de conectividad que le dieron a 10 provincias argentinas conectividad, a 10, al sur de Mendoza, a La Rioja, a Formosa, a Chaco, a Santiago del Estero, no me quiero olvidar de ninguna, pero con el sur de Mendoza y Santa Cruz son 10 las provincias que tienen conectividad total y creo que, bueno, esto se debe a la inversión que hemos hecho en más de 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión.